Muy buenos días para todos. Bendito sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos regala la oportunidad de llegar a una nueva jornada. Y qué mejor saber que estamos siempre en la presencia de Dios, que Él anima nuestra existencia, que en Él somos, nos movemos y existimos. Para este saludo me acompaña Monseñor Quintero, Obispo de la Diosesis de Leticia. Quizás seguramente tenemos la ubicación geográfica en el extremo de Colombia, allá en límites con Brasil. Él nos quiere comentar un poco acerca de esa realidad diosesana, aquel lugar tan hermoso donde Él trabaja. Monseñor. Es el Vicariato Apostólico de Leticia. Está ubicado geográficamente en el hemisferio sur del planeta Tierra. Estamos abajo de la línea ecuatorial. Pertenece todo el departamento del Amazonas al Vicariato Apostólico de Leticia. Son 110.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Tres regiones bien distinguidas. La región del Amazonas, 117 kilómetros. Es lo que corresponde al trapecio amazónico. Después, hacia el norte, la región del río Putumayo. Creo que aproximadamente pueden ser 600 kilómetros de frontera con el Perú. La margen derecha del río Putumayo pertenece al Perú. La margen izquierda pertenece a Colombia. Más al norte, unos 380 kilómetros. Al norte de Leticia está el río Caquetá. El río Caquetá tiene aproximadamente unos 600-700 kilómetros también dentro del territorio del departamento del Amazonas. En esas tres zonas están ubicadas 12 parroquias y una estación misionera. Está atendido por sacerdotes, algunos y muy pocos incardinados al Vicariato Apostólico de Leticia. En este momento, que estén trabajando, de los sacerdotes incardinados son tres. Pero tenemos unos ocho sacerdotes de la diócesis de Santa Rosa de Osos. Tenemos un sacerdote de la arquidiócesis de Pamplona. Uno de Tunja, uno de Izmina, dos sacerdotes capuchinos, dos sacerdotes jesuitas. De manera que esa es la ayuda para la acción pastoral a nivel de los sacerdotes. Contamos con religiosas de algunas comunidades, unas 16 religiosas. Estamos trabajando con cerca de unas 20 etnias diferentes. Pero entre ellas hay unas que tienen mayor número de habitantes indígenas. Y a ellos llegamos a través de algunos catequistas indígenas que también nos ayudan a la coordinación de la evangelización en sus comunidades. Tenemos necesidad, sí, tenemos necesidad de algunos sacerdotes todavía para atender mejor. Y también necesidad de laicos, laicos comprometidos. Que quieran, siendo muy conscientes de que todos somos cristianos católicos y que por ello misioneros, que vayan a compartir allá y que tengan unas características simples para los sacerdotes y también para los laicos. Que esté muy claro su llamado a la santidad. Santos, sabios y con buena salud. Monseñor, muchísimas gracias porque nos ha dado una lección de geografía muy interesante. Casi no conocemos mucho de esta región tan bonita, tan importante, tan extensa y por supuesto tan misionera. Pedimos a todos, queridos hermanos, que oren por las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa y a la vida misionera. Imploramos la protección de nuestra madre, la Santísima Virgen María e impartimos la bendición, Monseñor. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado y que oren mucho, mucha solidaridad. El Amazonas, el Vicariato es Colombia. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.